Para las otras flores y verdes del norte sí Para las tucumanas, mujer galana, naranja o en flor Todo lo que ellas quieran, que la primera ya te brilló Por el río navegando, la caravana cargada De disparos aparejos, los salve de la ganchada Por el río volveré a Santa Fe ¡Gracias!